Hola gente de Youtube. Les vine a decir que voy a hacer hilos con Chems. Una cosa es que si me quieren pedir un hilo de hilos con derecho que no sea mogo como lo hace Chemflix y los hilos de Lucas ya que no quiero que me digan que mis hilos son mierda. También que me inspiraré en Manomatic Alex Ortega. O sea haré vídeos similares a los que ellos hacen y trataré de hacer su misma edición. Y no, no digo que me copiaré de su contenido sino que me inspiraré en Andos.